Buenos días a todos. Alfonso, ¿podemos compartir pantalla con la presentación? Perfecto. Pues bienvenidos todos a esta sesión sobre empezar a trabajar con Dexma y unirte a la era digital de la gestión energética. Esta sesión dentro del Dexma Day está enfocada sobre todo a empresas de servicios energéticos en España y Latinoamérica que queráis empezar a trabajar con la plataforma Dexma. Entonces, en la siguiente slide veremos la agenda en la que, como veréis, empezaremos con lo que son aprendizajes clave de Dexma durante los últimos ya 13 o 14 años. Luego seguiremos con una demo sobre Dexma Analyze y Dexma Optimize con Alfonso, nuestro productor. Buenos días, Alfonso. Muy buenos días. Me ha gustado enseñaros la plataforma en funcionamiento. Eso es. Y luego, Irene, ¿qué nos enseñarás tú? Luego yo os enseñaré a empezar a trabajar con nosotros toda la parte más de relación con nosotros un poco, desde el punto de vista técnico. Buenos días. Buenos días. Y finalmente, Gabriela y Elo, nos explicaréis cómo empezar a trabajar con nosotros, ¿verdad? Desde un punto de vista más de marketing y de ventas. Cómo ser nuestros partners y cómo colaborar. Muy bien. Pues empecemos entonces con la primera parte de aprendizajes clave. Si quieres ir pasando la slide, Alfonso. Perfecto, aquí. Entonces, primero os quería hablar de lo que denominamos la fórmula del sistema de gestión energética. Venimos de un contexto en el que ha habido una gran predominancia de los combustibles fósiles. Esto nos ha traído progreso, nos ha traído crecimiento, lógicamente, pero también nos ha traído partes muy negativas, como todos sabemos. Entre ellos, los conflictos geopolíticos y, sobre todo, el cambio climático. Esto ha dado lugar, en primer lugar, a un incremento de los costes energéticos, a un incremento de la desigualdad en diferentes zonas del mundo y así como algunos conflictos. Y también ha traído consigo la regulación medioambiental. En primer lugar, el protocolo de Kioto, después el acuerdo de París y, al final de cuentas, otras normativas a nivel estatal, regional, municipal, que iban muy enfocadas a favorecer una transición energética, basada principalmente en dos pilares, las energías renovables y la eficiencia energética. Y, a veces, la combinación de ambas, como vemos en el caso del autoconsumo solar. Esto, combinado con la digitalización, es la fórmula perfecta para la obtención de un sistema de gestión energética y su auge. Entonces, en la siguiente slide, como veréis, desde que se fundó Dexma, pues, se han visto distintas fases. Una primera fase, más bien liderada por los innovadores. Una segunda fase, entre 2015 y 2020, con una mayor extensión de los sistemas de gestión energética, ya en otros países a nivel europeo, con las primeras regulaciones, el auge de la tecnología en la nube. Pero es ahora donde vemos un crecimiento realmente importante, durante la siguiente década, donde ya todos los países pasarán a tener una regulación vinculante y la transición energética se acelerará. En este sentido, por ejemplo, en el paquete de ayudas que se aprobó ayer de la Unión Europea para España, más del 37% del presupuesto es para transición energética y más de un 20% para digitalización, lo cual es la fórmula perfecta para crear esta ventana de oportunidad. Y desde aquí, pues, os animamos a que os enroléis al sector y si puede ser trabajando con Dexma. Entonces, en la siguiente slide, me gustaría explicar cuál es nuestro trozo del pastel. Bueno, Alfonso, por ejemplo, lleva más tiempo que yo en Dexma, incluso, y has visto pasar, pues, muchos nuevos partners, muchas nuevas empresas, y cuando ves estos números... Ya son unos años, sí, en Dexma, y realmente, bueno, pues, desde 2015, pues, evidentemente, ha crecido mucho la empresa, muy contentos, desde luego. Y muchos clientes y muchos, bueno, todos vosotros, muchos clientes nuevos que nos ayudáis, desde luego. Efectivamente. Yo cuando veo estos números, pues, la verdad es que me cuesta de creer y poder saber que tenemos ya más de 150 partners trabajando con nosotros. Y estos 150 partners, ¿qué sectores trabajan principalmente? Pues, en nuestra base de datos, el otro día hicimos una extracción, y esto es por orden el número de edificios que tenemos. Entonces, los que tenemos más son industria, que consumen mucha energía, tienen un incentivo muy grande a ahorrar, pero también muchos edificios corporativos, edificios de oficina, muchos retail de supermercado, hoteles, pero, sobre todo, los que han crecido más durante los últimos 12 meses han sido los del sector bancario, principalmente motivados por sus reporting de sostenibilidad y por todos los objetivos de sostenibilidad que tiene a nivel corporativo, y también las empresas de telecomunicaciones, sobre todo con una motivación principal de eficiencia operativa. Entonces, en la siguiente slide, un poco lo que intento explicar es el concepto de, bueno, trabajamos con distintos sectores, pero estos sectores tienen distintas necesidades, o a veces una combinación de varias. Por ejemplo, en el caso del sector inmobiliario, pues, este año lo más potente ha sido la auditoría energética por la renovación de la normativa de auditorías energéticas, y también un gran interés en evaluar su potencial solar. A nivel de industria... Exacto. Entonces, mucho sol que tenemos y que tenemos que aprovechar, ¿eh, Miguel? Exacto. Eso es. Ahora, en la demo me parece que explicarás, ¿no? Esta parte más solar con un ejemplo... Eso es. Pero, bueno, esto, como decía Alfonso, para el inmobiliario, pues, es muy importante, pero en cambio, por ejemplo, la administración pública se centra sobre todo en tema de conformidad legal y en el tema de calidad ambiental, que también veremos. Exacto. Eso es. Entonces, pues, sin más, la siguiente slide. Deciros que este matching entre sectores, necesidades, a nosotros nos gusta siempre compartirlo con nuestros partners. Nos gusta escribir casos de éxito con vosotros, guías técnicas, coorganizar webinars, trabajar en el blog. Por eso, pues, me gustaría animaros a que empecéis a trabajar con nosotros, no solo porque es una buena herramienta, que es la que ahora os mostrará Alfonso, sino porque somos una comunidad de crecimiento. El ODI también nos explicará cómo nosotros generamos leads de cliente final que también nos pueden ayudar a crecer. Y, bueno, espero que después de esta presentación, pues, acabéis muy convencidos de que tenéis que trabajar con nosotros. Así que, nada, el micro estoy, Alfonso. Muy bien, pues, nada, vamos a empezar a ver Analyze y Optimize en acción. Bien, Dexmanalyze. Dexmanalyze, al final, os tiene que ayudar a recopilar y analizar y optimizar con datos en tiempo real vuestros edificios. Pues, aquí, por ejemplo, en esta cuenta de edificios corporativos, lo que tenemos es un montón de localizaciones que podemos ver en el mapa o que podemos también, pues, ir observando, pues, cuáles tienen un mejor o un peor rendimiento. Pero, al final, hay una cosa que es capital para todo esto y es para tener toda esta información, todo empieza, Miguel, por el dato, ¿no? Efectivamente. Y aquí es donde empieza siempre nuestro viaje, ¿vale? Entonces, bueno, referente al dato, ¿no? ¿Cómo podemos obtener la información de vuestros edificios? Dexmanalyze pone a vuestra disposición multitud de integraciones distintas de los principales fabricantes, ¿vale? Que ya están listas para que, si tenéis cualquiera de estos hardware, de estos equipos, podáis introducir vuestros datos directamente. Pero no solo eso, también conexión, por ejemplo, a vuestros data lakes, si tenéis bases de datos, servicios donde puedan existir esta información, o cosas más estándar, como, por ejemplo, sencillamente, que nos mandéis vuestros consumos por protocolos estándar, como FTP o SFTP, ¿no? Nos mandáis el archivo, nosotros lo leemos, lo integramos y los datos entran, incluso por email o cosas por el estilo. O, más tendencia, temas como Sigfox, del mundo del IoT, con el que, pues, podéis, por ejemplo, leer ya calidad del aire solo con una sonda que es inalámbrica, que va con batería, que se pega en la pared y que la instalación, pues, evidentemente, es nula y automáticamente los datos llegan a la plataforma. Con lo cual, muchas facilidades ahora, ¿no? ¿Qué más cosas podemos tener aquí en configuración? Pues, evidentemente, podéis configurar vuestros suministros y precios. Veremos también que, en breve, ya con las tarifas españolas disponibles, las nuevas tarifas, pues, no sé, podéis, por ejemplo, configurar vuestros factores de emisión. Es una cosa muy importante también, ¿no? O sea, al final, por tema de sostenibilidad, de reporting, de huella de carbono, pues, podéis configurar todos vuestros factores de conversión, de energía o de cualquier actividad que esté en la plataforma y así poder reportar, pues, cuál es el impacto sobre el planeta al fin y al cabo de vuestra actividad, ¿sí? Y, pues, no sé, al final, en configuración, evidentemente, tenéis toda la magia de la cuenta, incluso la jerarquía, pero me quiero centrar en un edificio en concreto, ¿vale? Y se trata de un edificio en Barcelona, un edificio de oficinas de unos 4.000 metros cuadrados y que vamos a ver un poco, precisamente, han instalado hace relativamente poco una planta solar y también sondas de calidad de aire, ¿vale? Perfecto. Y vamos a ver un poco lo que se puede hacer con todo esto, ¿no? Tenemos, pues, diferentes paneles, dashboards con información de costes, informaciones de consumos o cosas, pues, más elaboradas que podemos hacer también ad hoc para esta localización, como es, por ejemplo, pues, una distribución de la energía, un balance energético para la planta fotovoltaica, donde vemos, pues, yo qué sé, pues, que casi el, bueno, de hecho, prácticamente el consumo del edificio se está suministrando gracias a la planta solar, parte de la red y, evidentemente, cierta exportación, datos en tiempo real. ¿Y la parte de calidad de aire, Alfonso, se puede ver también aquí? Por ejemplo, esto es calidad de aire del hall del edificio en tiempo real, entonces, temperatura, pero ahora ya, humedad, CO2, partículas de materia, compuestos orgánicos, pues, todos los parámetros que hoy en día están, bueno, están a la orden del día, precisamente, bueno, pues, por la situación un poco actual, ¿no? Efectivamente, desafortunadamente somos ya un poco especialistas en este tema. Hace un año me hablas de estos números y no te sé decir, pero ahora... Claro, ahora funcionalidades como esta calidad de aire interior, donde, pues, puedo analizar realmente cuál es la calidad de aire de cualquiera de mis estancias, ¿no? Pues, eso, compuestos orgánicos, partículas, CO2, yo que sé, directamente de todas las salas a la vez, pues, para ver cuál de ellas es la que está subiendo más, pues, aquí hasta 928. En fin, al final son funcionalidades que estamos contentos de poderos daros, las razones por las que se ha puesto de moda, pues, no nos gustan a nadie, pero que ahora cada día más son necesarias y es tendencia, al final, la calidad del aire. Centrándonos más en... Para gestionar, por ejemplo, y validar que esté funcionando bien la ventilación, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, claro, al final también es un tema de calidad de funcionamiento operacional, ¿sí? Si nos centramos más en la parte de consumo, pues, como siempre, podéis tener aquí, pues, un análisis de vuestra sumedición, aquí tenemos el consumo importado de la red, cada una de las cargas, que podemos, pues, evidentemente ver de diferentes formas, pero me quiero centrar ahora un poco en lo que os he contado, que es que este edificio recientemente pues, instalar una planta fotovoltaica, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues, podemos ver cuál es la generación de esta planta y cómo en determinados momentos también en la red existe una exportación, ¿sí? Si lo viéramos desde el punto de vista del consumo de la red, pues, yo creo que se puso el 26 de marzo, pues, aquí vamos a ver, sí, pues, fijaros, ¿no? Esto es la importación de la red, lo que es el consumo, a no ser que tengas generación, ¿no? Entonces, a partir de que el 26 de marzo aparece la planta fotovoltaica, pues, el consumo durante las horas diurnas, evidentemente, porque si no, no hay sol, pues, se ha reducido drásticamente, ¿sí? Pero tenemos una mejor forma de visualizar todo el tema solar y es desde el análisis solar de nuestra aplicación microgrid. Aquí, por ejemplo, fácilmente podemos visualizar el consumo del edificio, lo que serían las cargas a... Bueno, que necesitan, al final, energía para funcionar el edificio. Aquí vemos la generación que nos está aportando esta planta fotovoltaica y cómo cuando la generación es mayor que el consumo, pues, existe una exportación hacia la red, ¿sí? Esto es la energía que estamos ya, digamos, vendiendo y, evidentemente, allá donde la generación no es suficiente o en horas nocturnas, pues, sigue siendo necesaria la importación de energía, ¿no? Entonces, nos da una imagen muy clara de cuál es el balance energético de nuestra localización. Evidentemente, todo este verde, pues, lo que está suponiendo es un ahorro energético y también, Miguel, un ahorro de coste, ¿no? Que hoy en día, pues, también es importante tener en cuenta. Si miramos el coste que está teniendo ahora nuestra localización, vemos que hay horas en las que no se produce ningún coste y que hay poco rojo, lo cual es bueno, hay poco periodo punta, ¿no? En cambio, si esto lo comparamos con la situación que... Con el consumo real del edificio, no con lo que compramos, sino con lo que consumía antes de tener la planta, pues, aquí vemos cómo realmente el consumo... Perdón, el coste es mayor y, además, en los peores periodos. En torno a un 40% de ahorro de coste gracias a esta planta fotovoltaica. Y desde aquí también, desde la nueva vista de simulación de factura mensual, pues, se puede ver perfectamente cómo a partir del 26 de marzo, o sea, a partir de abril, pues, esa factura decrece notablemente. Sí, para poder cuantificar estos ahorros, entiendo que lo que tenemos que hacer es compararlo con una línea base, ¿no? Esto lo vamos a ver. Aquí está la clave. Como dice Miguel, al final yo puedo saber cuánta estoy produciendo, cuánto estoy exportando, pero este edificio no solo tiene una planta fotovoltaica, sino que tiene también otras medidas de ahorro energético, medidas de gestión, y para poder cuantificarlas, para poder cuantificar el ahorro, es sí o sí necesario crear una línea base, ¿de acuerdo? Aquí en medida y verificación, en la funcionalidad de medida y verificación, lo que podemos es cuantificar, lo que podemos es cuantificar los ahorros, ¿no? Aquí me está dando, pues, en torno a un 19,36, después de hacer los ajustes sobre la línea base pertinentes, podemos ver cómo el consumo es menor que esa referencia de consumo, esto es el consumo que tendría si no hubiera hecho ninguna medida. La planta se instaló el 26, pero el proyecto empezó, pues, a principios de año, con otras medidas de gestión que empezaban a tener ya su calado. También podemos ver una visión más de proyecto, ¿no? Esto sería el consumo acumulado a lo largo de todo el proyecto, versus el consumo de referencia otra vez, o versus el objetivo de consumo, o podríamos incluso analizar el ahorro total, ¿no? Porque al final lo que se trata es de que el ahorro sea mayor que lo que esperamos, ¿no? O sea, igual a lo que esperamos al final. Entonces, aquí podemos ver cuál es el ahorro acumulado. Evidentemente, hasta que la planta no estuvo en funcionamiento, pues, a partir de aquí ya se empieza a ver un crecimiento sostenido del ahorro, que es al final de lo que se trata. Si habéis hecho alguna vez un proyecto, o si no, ya os lo digo yo, de medida y verificación, sabréis que la complejidad de crear esta línea base es alta. Entre otras cosas, porque yo en el pasado había hecho alguna, pero yo me puedo a lo mejor considerar un experto en energía, pero desde luego no me lo considero en estadística. Y al final esto es matemáticas, es relacionar el consumo del edificio con otras variables. Y para eso Dexma ha creado la calculadora de baselines, ¿vale? Y es una herramienta que ahora vais a ver que es súper sencilla de utilizar y que de una forma fácil, rápida y muy profesional vais a tener un baseline listo para poder analizar los consumos del edificio. ¿De qué se trata? Se trata de poder relacionar el consumo que queremos estudiar. En este caso yo quiero estudiar el consumo de la red para ver la diferencia en lo que compraba antes de la red y lo que compro ahora gracias a las nuevas medidas. Estudiaré la energía activa, voy a utilizar el periodo de referencia el año anterior, voy a utilizar una frecuencia diaria, porque quiero una buena resolución de los ahorros, y se trata de relacionar ese consumo con otros parámetros que puedan explicar dicho consumo. Por ejemplo, automáticamente me selecciona los grados día de mi localización, voy a añadirlos, los de refrigeración, los de calefacción y también los totales, ¿vale? Y cualquier otra variable, o sea, aquí podríamos seleccionar lo que consideréis que pueda explicar el consumo de vuestra localización. Yo voy a empezar un momento con estos, ¿vale? Y le doy a calcular baseline y automáticamente la aplicación, ¡pam!, ya me genera una línea de referencia, ¿vale? Y me la compara con lo que es mi periodo de referencia del 2020. Y esto en un segundo. Puedo añadir otras variables, como por ejemplo los días de la semana, veré cómo mi ajuste va creciendo, 0.69, 0.7, yo que sé, añadir la interacción entre todos los parámetros. Al final todo esto que estamos haciendo parece muy sencillo, pero imaginaros el empezar a analizar regresiones lineales y demás con la interacción de los digridays, con los cooling digridays, con la producción, con cualquier otra variable que se os ocurra, ¿sí? Que pueda explicar al final este consumo. Pues, fijaros, la fórmula que en un segundo acabo de crear de una forma súper sencilla. No me voy a extender más. Podríais crear vuestra propia fórmula y podríais empezar también a compararlas, a customizarlas, ¿vale? hacerla vuestra detalles muy, o sea, mucho detalle sobre la propia regresión y, en fin. Una herramienta poderosísima para que podáis crear rápido vuestros proyectos de nivel de verificación. Desde aquí directamente puedo previsualizar el resultado ya con un periodo demostrativo, que en este caso sería el 2021. Puedo decidir cuál es mi objetivo de ahorros, por ejemplo, puedo ver ya cuáles serán estos ahorros y desde esta misma aplicación crear directamente el proyecto, que automáticamente aparecerá al lado del que tenía yo ya creado previamente, listo para poder empezar a analizar, ¿vale? Realmente muy, muy, muy poderoso. ¿Qué más? Pues siempre hay algo más. Puedo, yo que sé, crear un informe a lo mejor. Todo lo que hemos estado viendo, todo se puede compartir, ¿no? Al final, los gráficos y tablas, compartir con un informe, ¿sí? Porque al final a las organizaciones nos interesa poder reportar a clientes, poder reportar a otros compañeros incluso y de forma automática podéis generar estos informes a vuestra manera y de forma automática se irán generando uno a uno. Y evidentemente, el tener un informe que sabes que cada mes va a ser enviado, que los datos van a estar actualizados en tiempo real y que además, pues, tiene integración con Office, con lo cual podéis copiar y pegar desde Excel o desde Word para crearlos rápidamente y ver, pues, todas las informaciones que hemos ido comentando, ¿no? Costes, pues, la calidad del aire, dar información relevante que teníais en IBC sobre el baseline de mi proyecto, ahorros, etcétera. Al final, se trata de que tengáis todas estas herramientas muy, muy poderosas para reportar a vuestros clientes. Pero al principio de la demo se ha enseñado que tenía muchas localizaciones y cuando tienes muchas localizaciones, antes Dani ha comentado, solo con 20 medidores más de 3 millones y medio de datos, ¿sí? En un año es imposible, no hay tiempo a veces de gestionar todo esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra en juego nuestro querido Optimize con la inteligencia artificial. Yo todavía me explota la cabeza si hubiera tenido esto en mis tiempos mozos cuando analizaba edificios. Bueno, automáticamente me detecta dónde están mis anomalías, en este caso para el edificio de Barcelona. Puedo ver, ordenarlas por impacto económico, cuál es la que en este caso ha encontrado. Me enseña los detalles, podré a partir de aquí gestionarlo como si fuera un ticket al final y lo que ya a mí me alucina más es que además podemos comparar esta anomalía con cualquier otra variable que tenga mi proyecto como los estados de las máquinas, del alumbrado, temperaturas, humedades, calidades del aire, realmente una herramienta muy, muy potente, muy potente para que esté pensando por nosotros constantemente sin que nosotros tengamos que, bueno, es que no tenemos tiempo para analizarlo todo, entonces aquí tenemos la inteligencia artificial a nuestra ayuda. Y básicamente es lo que os quería enseñar, pero hay una cosa más, una cosa más que en los últimos tiempos pues está sonando mucho y es las nuevas tarifas eléctricas en España y DataDIS, DataDIS que si no lo conocéis es una oportunidad única para tener todos nuestros consumos. Breve comentario, la circular 320-2020, nuevas tarifas eléctricas españolas, nuevas estructuras tarifarias, nuevas estrategias para el cálculo de potencia, nuevas estrategias para el cálculo de reactiva disponibles en Dexma a partir del día 29 de junio, no quedan ni dos semanas para que estén ya listas, nueva aplicación de optimización de potencia para que podáis optimizar la potencia de vuestras localizaciones con estas nuevas estructuras y tarifas y boom, DataDIS con una un nuevo fuente de datos en Dexma también disponible desde el día 29 de junio y con vuestro usuario y contraseña del portal de DataDIS y el CUPS podréis traer los datos automáticamente, Miguel, o sea, yo estoy flipando con esto realmente muy contentos de poderoslo ofrecer. Me voy a callar ya porque si no hablo demasiado, así que voy a dar paso a mi compañera Irene que os va a explicar muy bien después de haber visto todas estas funcionalidades maravillosas, optimales, media y verificación, etcétera, Irene os va a explicar cómo podéis entrar con nosotros, cómo podéis aprovecharos de todo esto. ¿Sí, Irene? Muchas gracias, Alfonso. Pues sí, después de esta maravillosa demo, una vez Alfonso ya os ha convencido de que Dexma es la herramienta que necesitáis y os explicaré cuál es todo el proceso desde que entráis a trabajar con nosotros hasta que os convertís en expertos de Dexma, que esto es muy sencillo en cinco pasos. Entonces, el siguiente, gracias. Ok, entonces estos son los cinco pasos, ¿vale? Desde el momento en que empezáis a trabajar con nosotros, digamos, nuestro equipo de soporte que está formado por ingenieros e ingenieras de telecomunicaciones, energía e industria, os acompañará durante todo el proceso, ¿vale? Para empezar, en la siguiente slide, nada más empezar con nosotros, os mandaremos las credenciales para que podáis entrar en la plataforma, recursos para que empecéis a entender cómo funciona Dexma, cómo os puede ayudar en vuestros proyectos, etcétera, y bueno, como sabemos que es una herramienta que tiene muchas cosas, os mandamos un glosario para que empecéis a entender cuáles son los conceptos con los que trabajaremos en nuestro día a día. ¿vale? El segundo paso ya sería crear la primera cuenta, es decir, desde el momento en que tenéis vuestras credenciales, podéis entrar en Dexma y en menos de un minuto crear vuestra primera cuenta y estar configurando vuestro primer cliente. ¿vale? Entonces, siguiente paso, pues una vez ya tenemos la cuenta creada, aparecerán una serie de tours alrededor del producto, ¿vale? que os irán enseñando las distintas funcionalidades que hay y sobre todo las más importantes para que empecéis a trabajar con la herramienta y empecéis a familiarizaros, ¿vale? No os preocupéis, no queremos abrumaros, entonces tendréis acceso a estos tours posteriormente, es decir, si en primer momento no queréis verlos no pasa nada, podréis acceder siempre y además tendréis acceso a nuestro centro de soporte que tiene más de 200 artículos explicando todas las funcionalidades en detalle, ¿de acuerdo? Y como siempre nuestro equipo de soporte estará allí para ayudaros. A continuación, una vez ya más o menos entendéis cómo funciona la plataforma, se trata de empezar a mandar datos, ¿no? Como ha explicado muy bien Alfonso antes en la demo, hay muchas, muchas formas de mandar datos a Dexma, ¿vale? Tenemos concentradores integrados, bueno, casi infinitos diría yo y en caso de que no podáis enviar datos con lo que tenemos actualmente, podemos ayudaros a integraros con nosotros, etcétera, pero tenemos ya, tenemos un montón de concentradores y además más de 40 parses para poder enviar datos a través de FTP, SFTP, email, es decir, que enviar datos no será ningún problema y no solo para mandar datos de tiempo real, sino también históricos sin problema, ¿vale? Además, si tenéis proyectos muy grandes, tenemos la posibilidad de configurar las cuentas en masa con ayuda de nuestro equipo de soporte para que no tardéis nada y menos en tenerlo todo configurado, ¿vale? Y luego ya solo se trata de analizar con todo lo que os ha enseñado Alfonso, podéis ver vuestros consumos comparados por localizaciones, comparar vuestros históricos con los datos a tiempo real, mil y una cosas, ¿vale? Y finalmente, ah, bueno, también podéis, podéis, me he olvidado decir esto, podéis invitar a tantos usuarios como queráis a vuestras cuentas, es limitado y pueden acceder a los mismos análisis que estáis viendo vosotros, ¿vale? Y finalmente, para convertiros en realmente expertos de Alexa, pues que sepáis que tenéis, podéis suscribiros al año de 3 de producto para estar al día de todas las novedades, tenéis canales exclusivos para clientes, podéis ser clientes beta que decimos, que significa que podéis probar las funcionalidades antes de que salgan y por tanto dar feedback que puede ser muy valioso para nosotros, tendréis acceso a comunicaciones exclusivas para partners con oportunidades, webinars y de todo para ayudaros a entender más sobre la plataforma pero no solo eso sino para para meteros más en el mundo de la eficiencia energética y seguir creciendo juntos, tendréis acceso también a nuestro centro de soporte que tiene un sistema de seguimiento de tickets que también es muy útil e incluso podéis llegar a tener un agente de Customer Success que es el equipo de soporte asignado y nada más para finalizar os presento a el equipo este es el equipo de Customer Success el equipo de soporte todo como he dicho antes todos son ingenieros e ingenieras muy expertos en telecomunicaciones en industria y en energía y estaremos allí para vosotros durante toda vuestra experiencia con Dexma no somos bots pero haremos lo posible para afrontar con éxito vuestros retos y hasta aquí ahora os dejo con Gabriela que es nuestra nueva account manager de account executive perdón de España y ella os explicará cómo empezar a trabajar con nosotros desde el punto de vista más de ventas gracias Irene y efectivamente este es mi primer Dexma Day y me uní a Dexma en mayo de este año como account executive para España entonces yo estoy aquí para empezar a presentaros lo sencillo y rápido que sería trabajar con nosotros sé que hay empresas interesadas en ser nuestros partners y entonces voy a presentaros nuestro programa de partners y luego mi compañera seguirá profundizando las oportunidades que hay y próxima slide que nos dice que efectivamente trabajar con nosotros nunca ha sido tan fácil y rápido y globalmente tenemos al día de hoy 150 partners activos y creciendo en todo el mundo aquí unos logos unos nombres que podéis reconocer pero hay muchos más y todos involucrados en temas de proyectos de inteligencia energética y próximas slides veremos que de estos 150 partners activos 80 están en España entonces aquí me gustaría hablar directamente con empresas de servicios energéticos mantenedoras instaladoras fabricantes de equipos con proyectos con un gran proyecto en este momento me gustaría invitaros a contactarme aquí abajo en esta slide podéis ver mi contacto telefónico mi correo electrónico y estoy disponible para escucharos para empezar a estudiar con vosotros las mejores soluciones que os lleven a desarrollar el proyecto más potente en el mercado en este momento gracias a Dexma y espero vuestros correos próximas slides ahora os explico un poco una idea de que es nuestro programa de partners porque con 14 años de experiencia Dexma claramente tiene un programa de partners muy completo y bien desarrollado entonces podéis ver que tenemos tres niveles de partnership de Silver a Platinum y nuestra experiencia nos enseña también que muchas empresas que empezaron a colaborar con nosotros como Partner Silver han ido creciendo y ahora son Gold y Platinum porque la idea es exactamente esta de seguir creciendo juntos y de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes algunas diferencias en estos niveles de partnership veremos que antes de todo todos pueden contar en nuestro equipo de soporte como habéis escuchado antes es un equipo muy preparado y potente los Gold y Platinum aparte de tener contacto con soporte a través del correo electrónico también tiene la posibilidad de de tener un account manager asignado y acceso a nuestra API para posibles necesidades de integraciones o desarrollo y tenéis también aquí una idea de los precios podemos seguir hablando de esto telefónicamente o con el correo electrónico que me vais a enviar y estudiar la mejor solución también para para decidir qué nivel de partnership es lo mejor para vosotros en este momento seguimos un poco adelante con la siguiente slide y efectivamente aquí voy a introducir el hecho de que tenemos un programa de co-marketing muy potente que os va a explicar muy bien mi compañera Elodie que tiene más experiencia que yo en Dexma ha empezado antes que yo y están haciendo un trabajo increíble a nivel de acciones conjuntas para que todos los partners estén contentos y sigamos creciendo juntos gracias Elodie Gracias Gabriela muchas gracias a todos un placer estar con vosotros hoy haré algo bastante sencillito Alfonso si puedes pasar la próxima slide explicaros de forma concisa básicamente que el programa de co-marketing para nosotros lo que significa es compartir las historias de nuestros partners ayudarles a construir su marca a crear valor para ellos a través de nuevas conexiones ideas y contactos esto que significa concretamente es que estamos creando un montón de materiales muchísimas iniciativas Alfonso next please por favor gracias en la que como aquí podéis ver pues nuestro pequeño equipo de marketing se enfoca a la creación de contenidos que estén relacionados directamente con lo que son las temáticas de hoy en día relacionadas por supuesto con sostenibilidad porque es un trending topic como lo llaman un tema que sí que está muy de moda y por supuesto no solamente moda pero algo muy importante hoy en día para cualquier tipo de organización entonces lo que hacemos es poner en marcha diferentes tipologías como lo podéis ver aquí de contenidos lo que hacemos es promocionar a nuestras empresas colaboradoras en la página web escribimos artículos conjuntos siempre enfocados pues como he dicho antes a temas relacionados con por ejemplo la directiva europea sobre eficiencia energética sobre los objetivos de desarrollo sostenible sobre el pacto verde europeo y todos esos temas que vamos enlazando digamos y desarrollando hace que ganamos visibilidad entonces es un poco el win-win porque aparece también vuestro nombre en los artículos y lo que hacemos es diseminar difundir básicamente pues nuestro conocimiento y nuestra experiencia como gestores y expertos en eficiencia energética y sobre todo para mostrar que somos y queremos ser mucho más sostenibles hoy en día que es imprescindible para poder luchar contra el cambio climático entonces también organizamos webinar organizamos también entrevistas como podéis ver aquí con el partner spotlight tenemos esto que se tarda un poquito más en bueno en crear realmente son los ebooks y guías os invitamos también realmente a participar con nosotros aunque sea un proceso más heavy más denso pero también posiciona muchísimo las empresas como expertos y líderes en nuestros campos entonces yo creo que es una solución también que aunque se tarde dos meses más o menos en redactar juntos porque es mucho trabajo pero tiene muchísimo valor y además es un documento que luego se queda en la web y sigue pues generando visibilidad y por supuesto tráfico y por supuesto a clientes finales también casos de éxito por supuesto que siempre es más difícil de conseguir pero es una apuesta para nosotros poder enseñar también lo que estáis como partners realizando con nuestros clientes finales y eso también pues ganar digamos la confianza de más empresas y organizaciones para que puedan ver exactamente lo que estáis desarrollando como lo ponéis en marcha la siguiente slide por favor thank you aquí tenemos la parte que también nos interesa muchísimo yo diría yo diría que es la la asignación de nuevas oportunidades de negocio entonces aquí tenemos una base de datos más o menos porque va oscilando va evolucionando pero de 5200 a prox clientes finales y que significa pues que nosotros no los tratamos directamente y lo que nos encanta pues es poder reenviar esos leads a nuestros partners y esto está dentro del co-marketing program que tenemos en marcha el programa este y lo que hacemos es analizar las necesidades del cliente final y en función de su región su industria el sector de actividad por supuesto pues lo vamos asignando a un partner o a otro entonces a raíz de esto pues por ejemplo pues es un cliente final como he puesto el cómo funciona abajo pues es un propietario de una cadena de restaurantes y encuentra por ejemplo el caso de éxito que hemos redactado en conjunto eso es mejor pues entonces se registra rellena un formulario a raíz de esto vemos que es cliente final lo que hacemos directamente es analizar su perfil y decimos pues mira Energy Cup este partner pegaría con el cliente final y podría responder sus necesidades y entonces lo asignamos es un mail automatizado o a veces también manualmente a través de por ejemplo Gabriela o a través de Roger que también es el director de venta en España o de Miguel que habéis visto antes pues lo que hacemos es ponernos de acuerdo de vale a quién lo podemos reubicar que corresponda con su zona y con su sector así que para vosotros realmente es una amplificación y una ampliación de vuestra base de datos de clientes finales y también nos permite pues ganar visibilidad y por supuesto deals que es lo que también nos interesa es al fin y al cabo ganar nuevas oportunidades que conviertan en oportunidades finales y en ventas así que por mi parte ya está exacto hemos acabado exactamente Miguel ha vuelto gracias Miguel ahora abriremos Irene y Gabriela faltan por aquí se han escondido ya aquí está abriremos el turno de preguntitas que podéis escribir en la sección de chat que tenéis abajo diría a vuestra derecha dependiendo de cómo lo tenéis montado vosotros pero que podéis dejar las preguntitas y vamos a ir contestando ahora a lo que sea cualquier duda que tengáis estamos aquí no seáis tímidos atreveros a ver aquí tengo una preguntita que creo que es para Miguel Miguel ¿cuánto podemos ahorrar con software de energía energética? perfecto pues a ver lo primero un sistema de análisis de inteligencia energética como el nuestro digamos lo que te ayuda es a identificar ahorros no genera ahorros por sí como por ejemplo cuando cambias una máquina de climatización o un sistema de iluminación sino lo que te ayuda es a identificar potenciales ahorros estos ahorros pueden ser ahorros con inversión o ahorros sin inversión como por ejemplo cambios de comportamiento reprogramación de máquinas de media por lo que vemos es que cuando se instala nuestro sistema se consiguen ahorros entre el 5 y el 25% anuales a nivel de consumo energético lo cual a nivel de coste se acaba trasladando entre un 4 y un 15% más o menos de ahorro en costes ahora bien depende de cuáles sean las medidas que simplemente se obtendrá un ahorro u otro solamente con los cambios de consumo a nivel de comportamiento a nivel de programación normalmente se consiguen ahorros tales que el retorno de la inversión en nuestro sistema de monitorización análisis de inteligencia de datos es menor a 12 meses ese es el KPI principal o sea que en este sentido encantados de compartir con vosotros nuestros casos de uso y entender mejor vuestros proyectos muy bien gracias hay una pregunta también preguntan sobre si es compatible Dexma con el IPMVP a comentar que bueno esto tiene tiene relación con la medida de verificación que hemos explicado antes la medida de verificación de ahorros es un protocolo internacional que es el el IPMVP la funcionalidad de Dexma es de fácil uso pero se caracteriza sobre todo por el rigor en el cálculo de los ahorros vale entonces si es compatible evidentemente con con el protocolo IPMVP y podéis utilizarla para reportar vuestros vuestros proyectos vale eso no quita que la aplicación facilite de la generación de baselands y demás porque es nuestra vocación es poneroslo fácil pero evidentemente que la medida de verificación es compatible con el protocolo internacional de medida de verificación por supuesto muchas gracias aquí veo también una pregunta además del coste de partner ¿qué coste tiene por cliente final y o medidor? de Carlos García muy bien pues bueno si me permites Gabriela empiezo yo la respuesta así que se añade tú vale digamos el partnership no es un coste en sí el partnership lo que define es un mínimo de licencias que anualmente nuestro partner tiene que adquirir para ser calificado como silver gold o platinum contra más licencias compréis más recursos podemos dedicaros a nivel de soporte a nivel de ventas a nivel de todo entonces estas licencias ¿cómo se calculan? pues bien el principal KPI para calcular el coste de la licencia es el número de puntos de medida que vas a tener en tu proyecto vale y en este sentido tenemos dos tipos de licencia la licencia starter que es para un edificio que incluye 10 data points que luego se pueden ampliar o la licencia profesional que es multi-site que incluye más complejidad como por ejemplo la parte de IPMVP que ha comentado Alfonso o la posibilidad de hacer informes customizados que incluye 20 data points que puedes distribuir entre todas las localizaciones que quieras y que también se puede ampliar entonces pues un poco en función del número de edificios y el número de data points te podremos calcular el coste de licencia y la suma de todas las licencias que tienes definirá tu categoría de partner ¿vale? más o menos es así ¿no Gabriela? es así y además invitar a la persona que nos ha hecho esta pregunta a contactarnos para seguir profundizando y dar el precio correcto en base a sus proyectos efectivamente gracias Carlos muy bien gracias seguimos aquí veo una pregunta de Tomás que pregunta ¿qué tengo que hacer para utilizar data disk y qué coste tiene? muy interesante pregunta pues data disk al final es un portal que contiene la información de todos los contadores inteligentes de las distintas distribuidoras ¿no? entonces al final lo que necesitáis para poder importar los datos a Dexma es crearos un usuario del portal de data disk entrando directamente a data disk punto es diría que pero vaya fácil de encontrar por Google os creáis un usuario y ahí os pedirá vuestro NIF o el zip de la empresa ¿vale? un password entonces será vuestro usuario y contraseña con ese usuario y contraseña ya podréis darnos digamos el permiso de coger vuestros datos entonces usuario contraseña y el CUPS el identificador al final del suministro ¿vale? entonces nada más primer paso crearos vuestro propio usuario y en el momento en que pongáis vuestro NIF o ZIF veréis que aparecen todos los suministros que estén a vuestro nombre digamos estarán todos allí y en el momento en que estén allí vosotros ya podéis entrar a la pestaña de GetWish de Dexma de concentradores crear un nuevo data disk usuario contraseña CUPS y a partir de ahí nosotros estaremos ya cogiendo los datos de curva de consumo data disk en sí es un servicio gratuito y Dexma no cobra tampoco por el uso de data disk únicamente lo que son los data points como cualquier otro punto de datos digamos de la plataforma estará disponible a partir del 29 de junio como he comentado y el equipo de soporte os hará buenas explicaciones sobre cómo configurarlo pero vaya súper sencillo Gracias Alfonso veo una pregunta también de Héctor de si confirmo enviaremos las grabaciones de todas maneras estarán publicadas todas también online en las páginas donde habéis tenido que registraros así que espero que no haya más problemas técnicos hemos estado un poquito ahí con mucha presión de golpe pero ha seguido bien muchísimas gracias a todo el mundo por participar y las preguntas si tenéis más preguntas lo que haremos también es contestaros directamente por email o sea no dudéis realmente no seáis tímidos como he dicho antes escribirnos no hay ningún compromiso solamente el hecho de intercambiar de hablar de hablar y conocernos ya está muchísimas gracias a todos por participar y estamos en contacto gracias a todos gracias a todos Gracias.